¡Esta maria! La 137 baja, ¿no? ¿Qué es el de mundo esto? Ahora la gente ha llegado a Karina, ¿es el de mundo Karina esto? Después miraron por Facebook, ¿vale? Mirá, esto no se puede creer. No se puede creer, hablando por teléfono. ¡Claro! ¡Con un amigo! Y ahora, así la claca. Sáquenme de acá, lleven la chica, la chica. ¡Qué grande! ¡Qué boom, mamita! ¡Impresionante lo tuyo! ¡Felicitaciones! Corriendo, mirita, mirita, corriendo, ¿no te puedo? ¡Ahí está! Este es el video que va directo al Uruguay, ¡vamos! Ahí está, pasamos el aviso. Necesitamos a los corredores de las 6 horas...